hola amigos nos encontramos en la playa de tulate sí señor en la playa de tulate acá estamos con todo el staff el equipo técnico de jerry el chapín hoy tirando la casa por la ventana quisimos darnos pues un paseíto por acá gracias al apoyo de don wilfredo rodas de veras muchas gracias por el apoyo mi estimado le agradecemos de todo corazón no lo esperábamos de veras y usted de repente pues aparece y qué alegría porque nos puede apoyar hoy puede así decirlo hoy tomándonos unas vacaciones unas vacaciones de verano 2021 acá estamos con toda la intención contar el día hoy habrán artistas invitados está henry que viene con su guitarra que viene con su bukelele de veras nos sentimos felices pero nos sentimos felices contentos de ver a todos los compañeros a ángelo a la flaquita henry a cesar a mavi y por supuesto su amigo de siempre animal pérez acá estamos gracias al apoyo de wilfredo rodas le queremos agradecer porque no se lo pedimos pero usted dice queremos ayudar hemos visto todo el vídeo el trabajo ustedes hacen a la vez queremos aprovechar a mandar un saludo a tanta gente que nos estará viendo a todos ellos que hemos visto los proyectos que hemos hecho gracias al apoyo de ustedes sobre todo y hoy nos encontramos aquí hoy por las de la tarde de lunes hicimos nuestro arribo hasta este lugar hasta esta playa y el día de mañana pues ya nos vamos a regresar esta noche la vamos a pasar aquí pero sólo unas unos cuantos minutos porque porque acerca de los protocolos de seguridad pues sólo podemos estar hasta las 7 de la noche entonces ya sólo tenemos unos minutos y luego nos vamos a ir a las instalaciones donde nos vamos a hospedar donde vamos a cenar y queremos que usted también nos acompañe hoy acá nuestro amigo cesar fue quien hizo el fuego y acá estamos que les parece bueno aquí ya me costó hacer el fuego no son bromas aquí con la compañera mami estuvimos luchando para hacer el fuego yo creo que como lo recalcaron a nuestro compañero neile verdad gracias el pruebo rodas nosotros realmente nos sentimos muy contentos por esta gran ayuda que usted nos ha enviado realmente nosotros bueno él nos dio a elegir verdad a que hiciéramos una parrillada o que fuéramos a comer a algún lado pero ya lo decía nuestro compañero neile nosotros teníamos este anhelo de viajar a la playa no se nos había dado y el día de hoy gracias a golfeo rodas hoy se nos ha dado muchas gracias nosotros de parte del team 502 del canal de hierro y chapín le damos las gracias por esta por esta ayuda que usted nos ha enviado y nosotros no elegimos bueno si vamos a comer porque no vamos a estar aquí sin comida verdad pero elegimos venir a la playa y máximo convivir con los compañeros porque teníamos una fogata pendiente desde hace mucho tiempo y qué más verdad aprovechar esta ayuda que usted nos ha enviado estar acá a la orilla del mar para poder realizar nuestra fogata nosotros nos sentimos muy contentos los compañeros igual muy contentos porque todos deseábamos esta ayuda y gracias a dios hoy la tenemos ya nosotros estamos acá compartiendo con los compañeros sabemos de que la bueno la estamos pasando bien desde que veníamos de verdad sufrimos un poco de calor pero ya ahorita también hace calor pero ya es muy poco muchas gracias me quiera que se encuentre que yo lo bendiga que yo lo proteja de todo peligro que siempre tenga salud y trabajo que bendiga a su familia nosotros la vamos a pasar muy bien gracias a usted y gracias también a todos los productores que nos han ayudado para poder ayudar a las familias de nuestro municipio tanto también como a las familias de San Felipe Retauleu y el Palmar que está teniendo porque también ya hemos sabido gracias a todos los productores que siempre nos han apoyado nunca nos han dejado solos y el día de hoy nosotros venimos con los compañeros a pasarla bien y esperamos de que les gusten nuestros videos porque tenemos muchas sorpresas para ustedes también muchas gracias i si me voy a ir a bañar me voy a ir a bañar cuidado nada es broma regrese Henry saque la guitarra eso man ya sientes para ver que me ayuden a renacer dame vida y dame aliento solo quedas tementor pero empezamos con los saludos porque para eso estamos acá para decirnos adiós tan pronto sigo vivo créemelo mi amor no soy tan tonto si tu quisieras esta noche ir a bailar con un cha 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 eso te puedo enamorar eso con un cha 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 te voy a enamorar corazón y un besito dice por acá Eber Lau saludos patojos del Timberrinche dice Isaí Pos dice saludos bendiciones Charity Lau dice saludos Tim 502 bendiciones David Díaz también dice saludos patojos bendiciones que se la pase de lo mejor muchas gracias a todos los amigos de Radio La Jefa y también de Hiergy Chapin hoy estamos haciendo dos en vivos a la vez y gracias al apoyo también de Radio La Jefa que nos da la oportunidad la dicha también de estar acá ahí en compañía de los amigos saludos a Alex ¿cómo está Alex? Alex es nuestro guía en unos momentos se lo vamos a presentar el día de mañana vamos a tener un viaje adentro adentro del mar gracias a Alex muchas gracias Alex son mentiras son mentiras son mentiras son mentiras entonces no no lo cancelamos no no porque nos vamos hoy ¿me ayudan pa? si ¿me vamos a ayudar? si no me ayudan si no lo sabemos no lo ayudamos pero ustedes no ayudan ayuden la letra ahí ¿letra de qué canción? bueno yo solo canto cuando hago limpieza ¿letra de qué canción? pero no estamos conectados a internet no está afinada ¿vale la letra? ¿cómo se llama la canción? es que no está afinada ¿qué canción? bueno entonces muchas gracias ahí a los amigos que nos están visualizando mañana hacemos otro en vivo mañana hacemos otro en vivo gracias ahí a sí sí invitarme siempre a seguir a ambos ambas páginas seguir las diferentes páginas Jerry El Chapin 502 o también Radio La Jefa El Palmar 97.1 es la ley gracias ahí al apoyo don Elmer López Fuentes director de la radio y también el director de canal de Jerry El Chapin Jerry Santizo y Meli Santizo para ellos un abrazo que la pasen lo mejor muchas gracias nos vemos gracias y que para probarles esto ¿qué ya? no córtelo yo por presumir a mis amigos les conté que el amor ninguna pena me aniquila y para probarles y de tus besos me olvidé y que bastaron unos tragos de juguitos les platiqué que me encontré con una ex y que en sus brazos fui dejando de quererte que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte acá entre nos quiero que sepas la verdad no te dejando de adorar no te dejando de adorar allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida acá entre nos siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida hay amor chiquitita donde andas otra canción hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas caras me dijo le suplico compañero que no ame mi presencia de las damas le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron ay 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 corazón así es entonces como lo vivimos acá con los amigos Team 502 de Guerrero en la playa de Tulate felices, contentos, enamorados de la vida por supuesto agradeciendo el apoyo del amigo Wilfrido Rodas por el apoyo incondicional que nos ha dado y acá estamos hoy con todo el equipo todo el staff diciéndole feliz noche buen provecho en la hora de la cena ya vamos a cenar nosotros también así que usted no se preocupe también de nuestro vacasta ahí nos vamos a poner más gorditos ahí seguiremos haciendo más videos y usted estará visualizando suscríbase 502 y ahí estamos denle like a las diferentes publicaciones que hacemos a los amigos de Pueblo Nuevo de Suchitepeque del Palmarque de Saltenango a los amigos de San Felipe de Retaluleu también le decimos que tal muy buenas noches hoy bajo la luz de la luna de las estrellas en la cúspide de mi amor le decimos buenas noches a nombre del canal Team 502 Jerry El Chapin